Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos reunimos para dar inicio a la Escuela Internacional de Verano 2023 de Salud Pública. Saludamos y agradecemos a quienes hoy nos acompañan. Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Wilfred Diner Ojeda. Secretaria Académica de la Facultad de Medicina, señora Giselle Fetis Navarrete. Director de Investigación y Postgrado, Dr. Marcos Paredes. Doctora Paula Astudillo Díaz, directora de Vinculación con el Medio de la Facultad de Medicina. Doctor Gerardo Espinoza, director del Departamento de Salud Pública. Doctora Teresa Valgoa, directora de Escuela de Verano, Departamento de Salud Pública, CIGES, Universidad de la Frontera. Doctora Ana María Larcón, académica del Departamento de Salud Pública. Y el doctor James Trossel, que será nuestro expositor de esta jornada. Invitados especiales, profesores extranjeros, profesores de la Universidad de la Frontera. Sean todos y todas muy bienvenidos. Para dar inicio a esta inauguración, queremos invitar a la doctora Teresa Valgoa, directora de Escuela de Verano de la Universidad de la Frontera. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Me gustaría hacer una breve reseña a propósito de los 10 años que cumple nuestra Escuela Internacional de Verano de Salud Pública. Y he preparado unas pequeñas palabras para contarles un poco lo que ha sido el desarrollo de la escuela durante estos 10 años. Este año celebramos, como yo les decía, la décima versión de la Escuela Internacional de Verano de Salud Pública. Y recordar que nuestra escuela comenzó como una escuela de invierno. Que la lideró en esos momentos el doctor Carlos Vallejos. En los siguientes años, buscando un poco la iluminación del sol, se transformó en una escuela de verano. Así que, como la conocemos hoy, la Escuela Internacional de Salud Pública la realizamos cada año en el verano. En esta década, bueno, hemos visto avances importantes en salud pública a nivel mundial y también a nivel nacional. Y también hemos sido sometidos a múltiples desafíos y el más reciente de ellos, como todos estaremos de acuerdo, la pandemia de COVID-19. Una de las lecciones más importantes que nos ha dejado esta pandemia es que debemos invertir en salud pública. Esta escuela es un aporte importante en el área de salud pública y es una inversión que realiza nuestra casa de estudios anualmente para aportar con la formación de los profesionales de la salud, formación continua. También para aportar en el área de vinculación, sobre todo con nuestro sistema sanitario. Y también como un área donde nosotros podemos trabajar con formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes. En este sentido, quiero agradecer a nuestras autoridades universitarias por apoyar y, como ya decía anteriormente, invertir durante estos 10 años en el desarrollo de esta escuela. Así que quisiera agradecer principalmente al equipo del decanato de nuestra facultad, que está presente hoy en día. Y gracias por su apoyo y por la visión sobre la importancia del rol que tiene la universidad en mejorar la salud pública. En estas instancias podemos realizar la escuela como la conocemos, abriendo la posibilidad de becar o reducir los costos de acceso a la totalidad de los estudiantes. Y eso es gracias a la inversión que realiza o la visión que tiene también nuestras autoridades, sobre todo de la facultad de medicina. Así que quisiera agradecer a la autoridad que está aquí presente. También quisiera destacar que nuestra escuela ha estado marcada por un liderazgo femenino, casi durante la mayoría del tiempo que ha sido liderada por mujeres. Y en ese sentido también quisiera agradecer a la doctora Ana María Larcón por su compromiso y por su trabajo durante toda la coordinación de la escuela durante muchos años. Así que muchas gracias, Anita. También quisiera contarles un poco números, como nos gustan un poco los números, quisiera contarles un poco lo que ha sido la escuela durante estos 10 años. La escuela ha recibido a más de 1.500 estudiantes durante estos 10 años. Se han realizado alrededor de 130 cursos en diversos áreas relevantes de la salud pública. Y cada año participan alrededor de 20 académicos de nuestra universidad, a quien también agradezco su compromiso. Se invierten también cientos de horas en temas logísticos. Ustedes no se imaginan cuánto. En donde el rol también del equipo administrativo es fundamental y también quisiéramos reconocer su trabajo en este minuto. También quisiera agradecer principalmente a los profesores que nos acompañan de universidades extranjeras, que solo reciben a cambio nuestras infinitas gracias por aportar a que el mundo sea mejor y la salud pública también. Así que muchas gracias. Aprovecho también en nombre de la universidad a agradecer a profesores que nos han acompañado durante muchos años en esta escuela. El doctor Khan Van Dywala, muchas gracias. El doctor Hernán Rosenberg también, que está. Muchas gracias por siempre estar dispuestos a venir a nuestra escuela. La doctora Evelina Chapman también, que la veo por ahí. Muchas gracias, doctora. Y al doctor Jane Trostry, que hoy nos acompaña y también nos acompañará en la conferencia inaugural. Así que muchas gracias por estar aquí. Finalmente también quiero agradecer al motor de nuestra escuela, que son los estudiantes. Gracias a ellos también cada año podemos dar la oportunidad de enseñar y también de aprender muchas cosas. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y no quiero quitar más tiempo a lo que vinimos a escuchar. Así que muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Teresa Balboa. A continuación se dirige a los presentes el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Wilfried Diner Ojeda. Gracias. Buenos días. Autoridades universitarias, que no nos acompañan hoy día. Estamos los de la facultad. Esperaba ver al Ceremi, que tampoco debe haber podido venir. Invitados y profesoras de la décima Escuela de Verano de Salud Pública y Epidemiología Clínica. Doctor James Trussell. Lynn Morgan. ¿Dónde está? Hay Morgan. Evelyn Chapman. Bienvenida realmente. Hernán Rosenberg. Shurikan Vandiguala. Lamentamos la ausencia del doctor David Schreiner, largamente presente en nuestras reuniones. Sean ustedes especialmente bienvenidas y bienvenidos, junto con la gratitud por la presencia, con que nos honran y el trabajo que nos sirve de Alicicate para seguir desde estas tierras tan australes para ustedes. Profesores, profesores de escuela, estudiantes de la versión 2023, que veo que faltan hartos porque me dijeron que había más inscritos. Académicas y académicos, señoras, señores. Vaya en primer lugar mi gratitud por la presencia de todas y todos ustedes en esta ocasión inaugural que tiene la particular significación de ocurrir después de varios años de suspendida por la reciente pandemia que se resiste a retirarse del todo. Agradezco en segundo término a las y los organizadores de esta versión de la escuela de verano. Son innumerables las coordinaciones que han sido requeridas. Y en tercer lugar deseo felicitar al CIGES, sus académicas y académicos, secretarias y funcionarios, todas y todos, por la reciente acreditación del programa de magíster de nuestro Centro de Excelencia. Al mismo tiempo agradecer el incansable apoyo de la dirección de posgrado de la Facultad de Medicina en esta, como en muchas otras acreditaciones de nuestros programas de posgrado y especialidades, que es una de las metas que se ha propuesto el presente decanato, lograr acreditar a todos sus programas de posgrado. Los de pregrado tenemos reciente acreditación también de la carrera de medicina por seis años. Esta décima versión de la Escuela Internacional de Verano del Departamento de Salud Pública y del Centro de Excelencia de Investigación y Gestión en Salud, CIGES, tiene una particular significación, como lo dije arriba, porque uno, se dan las evidencias suficientes de que durante este tiempo no hemos abandonado ninguna de las líneas disciplinarias que hemos cultivado, tanto en salud pública como en el CIGES. Epidemiología clínica, bioestadística, ciencias sociales, economía en salud, gestión en salud, revisiones sistemáticas, políticas públicas, epidemiología de campo, entre tantas otras. Segundo, derivado de lo anterior es que con la colaboración de profesores invitados, conservamos los correlatos académicos necesarios para dictar los 11 cursos ofrecidos en esta versión, desde la perspectiva de la responsabilidad social que nos caracteriza y con la que nos conectamos con el medio y el territorio que habitamos. Tercero, hay un hecho aún más relevante que los anteriores. Se han mantenido los sentidos originales de estas acciones, como los de muchas otras acciones académicas que implementan salud pública y el CIGES. Ellas se inspiran en las directrices fundacionales dadas por actores hoy ausentes. Fernando Muñoz, Jaime Serra, Carlos Vallejo. Más las y los colegas que han cambiado sus domicilios académicos. Sin embargo, los nombres que he mencionado son, por sobre todo, los que honramos al implementar esta escuela de verano y que de seguro las y los académicos que vendrán continuarán ofreciéndolos. Cuarto, ya ven ustedes que tantos quehaceres no los representan suficientemente ni el título de salud pública ni el de CIGES, como tampoco nos representa suficientemente el título de cada una de las actrices y actores aquí presentes. Hay generosidad, sensibilidad, solidaridad y tantos otros atributos estéticos en ustedes, estimadas y estimados colegas y estudiantes, que no caben en las rotulaciones que a diario usamos. Por ello es que esta comunidad que a diario revitalizamos tienen proyecciones que se mantendrán en el tiempo. Podría hablar horas de lo que han sido estas cinco décadas, que además he tenido suerte de vivir. Sin embargo, baste mirar los resultados y proyecciones que a diario podemos exhibir con sencillez y generosidad. Gracias a todas y todos los que nos inspiraron desde los orígenes. Gracias directora de la escuela, doctora Teresa Balboa. Gracias a todas y todos los presentes. Mis deseos del mayor éxito durante esta enriquecedora jornada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano. Para continuar, queremos iniciar con la conferencia inaugural, las epidemias son contextuales y las ciencias son sociales. Evidencias desde la pandemia del COVID-19 en las Américas. Tengo el honor de presentar al doctor James Trossel, quien es el profesor distinguido de Antropología Emérito en la Trinity College de Estados Unidos, con formación en Antropología Médica y Epidemiología. El profesor Trossel ha trabajado como científico social en la Universidad de Harvard, científico visitante en la Clínica Mayo y ha sido director del programa en salud, cultura y ciencia del consorcio de cinco universidades en Massachusetts. Ha sido becario en Chile de la Fundación Fulbright, profesor adjunto en la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile e investigador titular en el Instituto Nacional de Salud Pública en México. Ha trabajado para la Organización Mundial de la Salud como miembro del panel de expertos en medio ambiente, agricultura y enfermedades infecciosas. Y también como miembro del Consejo Regional de Asesores para las Américas, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación. Ha trabajado en el Ecuador por más de 20 años en un proyecto de investigación en salud y cambios medioambientales. Agradecemos nuevamente su presencia hoy con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Muy bien, vamos. Tengo que confesar que diseñé esto más para los estudiantes que ya están festejándose por haber tenido su primer curso o por almorzar o por no estar hasta la tarde. En vez de para los eminentes, distinguidos personas, cualquiera de ustedes puede hacer esta ponencia mejor que yo. Entonces, pido disculpas desde el inicio, iba y voy a insultarles en un sentido clínico de acuerdo con esta ubicación. O sea, no lo social, no lo retórico, sino tratando de emitir algunas ideas, tal vez un poco, ojalá que sean un poco desconcertantes. Ojalá que son ideas que les puedan retomar en los próximos días o semanas y veremos hacia dónde llegamos. Ojalá que habrá algo de tiempo para preguntas y no traje mi reloj y no tengo nada. Por eso, cuando llego más o menos a 10 minutos antes del fin de mi tiempo, si me avisa, se lo agradecería. Ok. Gracias. Muchas gracias por la invitación, sobre todo dentro del CIGES de la Escuela Subpública y con Ana María, con quien he trabajado ya desde hace unos seis años, creo que son. Entonces, ya tiene el título puesto. Es que estuve pensando en la epidemiología y que he escrito sobre la epidemiología y las ciencias sociales. Y quiero presentar tres ideas con algunos ejemplos de cómo es que creo que las epidemias son contextuales y que cualquier ciencia es social. No solamente es social, pero que sí es social. Y creo que acá en estas escuelas con las cuales he participado en los últimos años, veo esos inicios de entendimiento y aceptación de una ciencia social más fuerte de lo que tuvieron hace 15, 20, 30 años. Entonces, me gustaría, bueno, intercambiamos algo sobre eso. ¿Mensajes claves? Que cualquier pandemia es una serie de epidemias locales. Nosotros pensamos que hay una pandemia del COVID, pero la verdad es que tenemos muchas pandemias del COVID, muchas epidemias del COVID que llamamos una pandemia. Pero olvidamos o no veamos muchas particularidades, muchos contextos cuando hablamos de una pandemia. Porque la verdad es que cualquier enfermedad llega dentro de un contexto social y ahí hay muchas diferencias, de acuerdo con demografía, con resistencia, con vulnerabilidad, con muchas otras políticas y economías que tienen su propio impacto en cualquier enfermedad. El número reproductivo, como primer ejemplo, es algo parcialmente social, aunque está más pensada como un componente de o definición de una cepa como una bacteria o un virus. La ciencia social, que el propio proceso de investigación epidemiológica puedan ser y debe ser estudiado. Y quiero describir brevemente un estudio que estamos llevándonos a cabo en Ecuador sobre lo que es participar o rechazar, participar en un estudio epidemiológico. O sea, los sesgos de participación, sesgo de rechazo. Que la difusión es difícil y que para transmitir el conocimiento epidemiológico hay que considerar redes, contextos, desinformación, toda la oposición que hemos visto en los últimos años, últimos dos, tres años. Y la competencia entre distintos grupos de interés, los científicos y los políticos, siendo solo uno de estos grupos, entre muchos otros. Entonces, esto es pensar no solo en una responsabilidad, y eso es más mensaje para estudiantes que para los practicantes, pero tal vez relevante todavía. Que eso de pensar ahora en diseminación es pensar en un sentido contraflujo, o sea, contradicción, objeción. Cualquier proyecto de difusión hay que contemplar objeción, desinformación y todo eso. El ruido que hay ahora en el mundo científico con la recepción de información. Bueno, ya puedo terminar. Algo de cifras, no van a poder ver, pero en Perú, al encima, 400 por 100 mil mortalidad por COVID-19. Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay, México, los enzimas. Y abajo, Venezuela, Haití, Nicaragua. Bueno, ¿son datos confiables? No, para nada. Para nada. Ok. Entonces, reconocemos que hay datos y hay datos. Hay manipulaciones, hay cuentos. Y hay imágenes que con las estadísticas estamos tratando de convencer a los demás que estamos o peores o mejores de lo que se sienten que somos. Bien, esto viene de un artículo en el Journal of Internal Medicine el año pasado, bueno, los meses anteriores, hablando de COVID-19 en esta región, hablando de estos contextos de inequidades socioeconómicas, apoyo pobre de gobiernos, sistema de salud frágiles, niveles de preparación para cualquier nuevo epidemia o pandémico, pobre también. Entonces, ¿qué pasará, qué nos ha pasado en las Américas? Y cuando hablo de las Américas, incluyo los estados como uno de las Américas, pero no solamente. Ok. Y reconozco siendo estadounidense que estoy un poco sesgado ya o puedo haberme sido parecido como un sesgado, vino desde este poderoso vecino, pero somos dentro de las Américas también. Y les voy a mostrar algunos de los grandes problemas que hemos tenido en mi país en el manejo del COVID y en la diseminación de la ciencia. ¿Me escucha bien atrás? ¿Estoy bien con este micrófono? Muevo mucho y por eso. Ok. Primero, entonces, este R0, ¿cómo sería NOT? ¿R0? Es parcialmente social. Bueno, otra vez para estudiantes, más que nada, que es el R0, una estimación del número esperado de casos secundarios producidos por una sola infección típica en una población completamente susceptible. Es igual a la probabilidad de infección dado al contacto, multiplicado por la tasa de contacto, por la duración de la infecciosidad, pero tiene esa definición muchas complejidades. No todas las personas son igualmente susceptibles, no todas las poblaciones están mezcladas de manera uniforme, no todos los individuos son igualmente infecciosos y las condiciones cambian en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de un R0 de una cepa o un virus, hay que prestar atención al contexto dentro del cual este virus se aterriza. Y hemos visto varias publicaciones o quejando o tratando de explicar las variabilidades que hay en esas estimaciones por distintas enfermedades. La dipteria desde 6 a 7, la influenza desde 2 a 4, malaria desde 5 a 100, polio 2 versus 8 dependiendo de la cantidad o calidad de higiene, y smallpox 5, salampión 6, o sea, variabilidades bastante fuertes en esas estimaciones. Hasta que apenas hace algunos años, el delámetro dijo, Digo a que el R0 es una función de la tasa de contacto efectiva, el dolor del R0 es una función del comportamiento social y humano y la organización. Así como las características biológicas innatas de patógenos particulares. Un rango de 5 hasta 18 para el serampión, por ejemplo. Entonces, el R0 del COVID-19, bueno, ahora en China versus al principio en Italia versus antes en Chile versus ahora en... O sea, estos no son características del virus, más son características de tiempos, de contextos y políticos sociales en las sociedades mismas. Ok, primer ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Voy bien? ¿Están conmigo todavía? Ok, nadie está durmiendo ahora. Siempre mejor antes del almuerzo que después. Que la ciencia social. Quiero hablar brevemente de tasas de participación en encuestas e investigaciones basadas en la comunidad. Porque esas están, por lo menos en mi país, en mi parte de las Américas, bajando mucho, disminuyendo fuertemente. Estas son tasas de respuesta entre casi 200 encuestas de correo hechas por la misma compañía entre 1971 y 2017. Entonces, las tasas van desde 80% al principio hasta en 2017, 40. Las tasas de participación y calcularon, modelaron esto y están sintiendo o pensando que para el 2035, esas son encuestas llevadas a cabo en los estados, que va a bajar a unos 20%. ¿Para qué sirve la ciencia si la única forma de poder medir la población es a través de un 20% de la población que responda a nuestras pedidas de compartir sus datos con nosotros? Estamos viendo eso harto, se dice acá, en las encuestas políticas. La confiabilidad de las encuestas políticas en muchos países en el mundo, sobre todo el mío, los Estados Unidos, haya bajado tanto que hemos tenido predicciones muy malas de quién va a ganar. Y esto influye en el comportamiento de los mismos votantes. Es decir, esto no es algo en el IH, sino afecta a la posibilidad de que van a votar. Entonces, mediciones escadas por participación limitada aumentando y disminuyendo, bueno, aumentando la posibilidad de que los votantes no van a votar. O sea, cambiando comportamiento y a la vez disminuyendo la calidad de estas proyecciones. La cantidad de encuestas mandadas por correo está bajando ya, porque están reconociendo las fallas en esta forma de tratar de hablar con la gente. Pero son muchos los hechos por teléfono. Y tenemos todos esos sesgos de los celulares versus las líneas fijas y todo eso, pero además tenemos la misma pregunta sobre quiénes participan, quiénes no y por qué. Y cuán tan generalizables son las respuestas de los que están participando. En Ecuador, dijimos que tengo ese estudio. Hemos trabajado ya casi 20 años en entre 6 y 30 comunidades. Y esa es una cifra de la confianza reportada entre 20 aldeas en tres encuestas anteriores y 5 aldeas. Entonces, el propio nivel de confianza en su comunidad, y esos son pueblos remotos en la costa de Esmeralda, en Ecuador, reportando que las personas en su pueblo confían entre sí 50% en 2007. 2013, 33, 22, apenas 27%. Entonces, estamos viendo cambios grandes, fuertes cambios. Construyeron un carretero nuevo, por eso es que estamos allá estudiando, y están viniendo muchas personas nuevas, y está cambiando la sociedad, está cambiando la percepción de pertenecía a un colectivo por allá. Ahora, aún las cifras de rechazo son bajos, de acuerdo con o comparado con muchos otros países. Sin embargo, estamos viendo cambios en estas cifras, y estamos recibiendo más rechazos que recibimos antes. Bueno, entre 14% de rechazo, o hasta 17%, vamos bastante bien de acuerdo con o comparado con otros países y otros estudios. Pero vamos a ver la misma cosa. Yo no tengo ninguna idea de cuáles son las cifras de rechazo por acá en los estudios locales. Deben de variar por región, deben de variar por el sujeto del estudio, pero no dudo que esto estaría pasando por acá. Y veo a varias personas haciendo eso, gracias por la confirmación que eso también es un problema por acá. Ok. ¿Cómo pensar sobre esto? Aquí quiero meter otra observación, un poco más conceptual. Aunque ha llegado a los institutos nacionales de salud, el NIH, esa es la División de Ciencias Sociales en el NIH, Los profesionales que diseñan intervenciones tienen más opciones que nunca. Sin embargo, nuestras teorías han mejorado solo gradualmente, mientras que nuestras tecnologías han cambiado exponencialmente. Esto debería ser una llamada de atención a los profesionales de salud pública para que piensen de manera más concreta, expansiva y profunda sobre cómo ellos y sus compañeros de trabajo usan la teoría tal cual. Yo recuerdo muy bien un comité en la OMS donde estoy trabajando con un tipazo que se llama Bob Black, epidemiólogo. Él dijo, yo no uso la teoría, yo uso la biomedicina. Pero la biomedicina no es una teoría. Habrá que pensar más en eso. Entonces, ¿cómo explicar tasas bajando de participación? Modelos de bowling alone, que la confianza social y la cohesión comunitaria son importantes y están disminuyendo con esos niveles de confianza en la comunidad. Otro modelo de intercambio, que la gente en la colección da información para poder recibir un resultado o dinero para poder recibir un resultado. Otra forma de explicarlo, el modelo de construcción social o bien mayor, que si diseñan juntos la población y los investigadores estos trabajos, que los resultados son copropios. Es compartir, aumenta, cuidar. Es otra forma de pensar. O sea, que la disminución en participación está basada en falta de participación de la población en el diseño de estos estudios. Modelos político-económico, que los participantes quieren dinero y que las otras demandas comerciales y las aprobaciones regulatarias impulsan grandes cohortes que tienen su propio impacto en la factibilidad de poder hacer la ciencia y participar en esos estudios. Y último, y no lo único, los modelos de estudios de la tecnología-ciencia, que los pacientes, los encuestados, los investigadores y a la vez las tecnologías mismas coproducen tasas de participación. En el sentido de que, por ejemplo, tecnología, el uso de una versus otra tecnología de medición aumenta o disminuye su propia disponibilidad, disposición de participar en un estudio. Es decir, coproducción de información. Para mí, como antropólogo, el vocabulario traiciona la teoría. ¿Quiénes son los que nosotros estamos estudiando? Son informantes, pacientes, encuestados, sufrientes, participantes, socios. ¿Cómo es que llamamos a las personas con las cuales estamos trabajando? Revela actitudes que pueden también impedir o ayudar a esas personas de participar en el estudio. Había una revisión importante por Galea Tracy, pero hace 15 años ya. Causas de aumento de los rechazos. Una competición entre estudios. Llamadas, personas fingiendo que son encuestadores. Por favor, me puede indicar, bla, bla, bla. Disminución del voluntariado. Yo no quiero. Soy en mi casa. No soy tanto ciudadano. Soy individuo. Bajo relevancia del tema de la investigación. O mayores demandas de los mismos estudios. No solamente que queremos que respondan, sino que nos ofrecen su sangre. Que por favor, queda un día en nuestra clínica para poder dar, bla, bla, bla. O tal vez dormir de noche. Estas son ideas de luz. ¿Por qué se está pasando? Pero pensando en la edad de esta revisión, que es la mejor que yo he visto, hay muchos nuevos retos. Hay más secuestras de mercado y satisfacción ahora que había en 2007. Aumentos de las llamadas automáticas. Mayor riesgo de estafas. El uso de los llamados phishing. El uso indebido de datos. Más temor por parte de la población. ¿Dónde es? ¿Cómo es que consiguieron mi nombre? ¿Por qué está llamando? ¿De veras? ¿Sos investigador o no? Encuestas de opinión falsas. O sea, mercadeo fingiendo que son encuestas de investigación. Mayor uso de listas sin llamadas que impiden que llamen. Reacciones de grupos marginados diciendo, yo no soy parte. Entonces, ¿cómo van a poder generalizar a mí mismo? Creciente la confianza en la ciencia y en el gobierno. Pues con todo eso pasando en este aire que compartimos, ¿por qué cualquiera de nosotros va a participar en un estudio? ¿Por qué gastar el tiempo? Bueno, quisimos tratar de medir eso en los estudios que estamos llevándonos a cabo en Ecuador. Estudiamos entre 2,000 personas en 6 pueblos y 6,000 a 7,000 en 30 pueblos. Y estamos tratando de prestar atención a todas esas para ver cuáles son los más importantes. Efectos de cambios seculares. Agotamiento de la población. El sentirse ser sobreestudiado. Respuestas a diferentes diseños. Respuestas a diferentes métodos. ¿Cuál es lo individual versus lo grupal en esas obras científicas? Disposición a dar sangre. Apoyo a la investigación como un bien público. ¿Cuánta involucrada, metida, comprometida es una población a este valor? ¿Qué es información personal o información privada? ¿Qué es un incentivo valioso? ¿Cuánta investigación es demasiada para una comunidad? ¿Y cómo eso podrá cambiar tras tiempo? Porque no estamos hablando de identidades no cambiantes. Estamos hablando de juegos de intereses, de distintos momentos políticos. Una llegada de una pandemia obviamente va a aumentar niveles de sospecha. Veremos unos ejemplos de eso pronto. Entonces, algo está conocido sobre por qué las personas participan o no en investigación. La no participación puede ser racional. Hay razones por las cuales la gente tiene el derecho a decir que no. Cualquier comité ética está muy metido en tratar de ayudar a las personas a decidir si de ellas quieren participar o no. Tienen el derecho de decir que no. Los diseños participativos, los métodos participativos, los incentivos bien elegidos pueden aumentar el apoyo local. Y el comprensión y el uso de resultados de investigación. ¿Cuánto frecuente son esos métodos participativos de la investigación epidemiológica? En algunos, sí, hay cursos sobre eso. Pero la mayoría están diseñados acá dentro de estas aulas sin la participación de las poblaciones a las cuales estos resultados están destinados. O supuestamente destinados. Entonces, tenemos un estudio de Ecuador, entrevistas individuales, grupos locales, observación participativa. Estamos en eso todavía. Estamos recolectando entrevistas. Y nada más quise decir, y ojalá, como otro insulto, sugerir que valdría la pena montar estos estudios por acá también. Merecen ser otro tema estudiado. ¿Por qué quieren contestar nuestras preguntas? Tercer insulto. Que la difusión es difícil. Esas pandemias que hemos tenido a menudo revelan malas políticas de salud, rumores persistentes y ciencia confusa. La toma de decisiones racionales parece difícil. De vez en cuando, imposible. Las políticas basadas en la evidencia son raras. La evidencia no siempre es lo evidente. Lo contado no siempre cuenta. Lo que cuenta no siempre es contable. Estas son frases importantes en la ciencia. Pero no están tan usadas en o como parte de la definición de lo que es la evidencia. ¿Cómo mejorar eso? Este antropóloga, Larson, es inglesa, escribiendo en Nature, antes de la pandemia de COVID, dijo ella, predijo que en el próximo brote importante, ya sea de una cepa de gripe altamente mortal u otra cosa, no se deberá la falta de tecnologías preventivas. En cambio, el contagio emocional, habilitado digitalmente, podría reaccionar la confianza en las vacunas tanto como para hacerlas discutibles. El diluvio de información contradictoria, desinformación e información manipulada en las redes sociales debe reconocerse como una amenaza global para la salud pública. El diluvio de información, 2018, ¿qué nos pasó? ¿Qué quiere decir el convencimiento? Está definido como intercambio, síntesis y comunicación efectiva de resultados de investigación fiables y relevantes. Pero eso está limitado por desigualdad, desincapacitación, recursos de investigación, acceso a la publicación, intereses opuestos. Pregunto, ¿puede la evidencia vencer a la fe? No estoy seguro ahora, menos segura que antes, seguro. ¿Puede vencer interés propio? ¿Puede la evidencia vencer mentiras? Bueno, no siempre, tal vez, raras veces, estoy tratando de provocarles, estoy insultándoles. Y otros grupos de interés argumentan para la libertad encima de la salud pública. Eso vi en el Mercurio, anteayer, en defensa de la libertad, una crítica a la política contra el COVID. Preservar la libertad individual debería ser el principio, rector, en que debe fundarse la actuación de los poderes públicos. Entonces, estamos como una escuela, están como una escuela, estamos como saludistas, enfrentando distintos valores, algunos de los cuales están en conflicto con nuestras creencias, capacitaciones, enseñanzas en la importancia de la salud pública como algo compartido. Dicen que no. El compartir salud no es tan importante como la libertad individual. Bueno, ese es un desafío fuerte en la sociedad. Pero eso viene del comercio en... O sea, el Mercurio, pudo haberme dicho comercio en Santiago. Ok, bueno, disculpa esos, no sé si va la palabra, headline en inglés. Pero esos, todos vienen del New York Times. Para mí, el periódico más confiable, para mí, como un fuente de evidencia. Que los gobiernos están manipulando las estadísticas durante la pandemia. Que la India está impidiendo los intentos de la OMS para mostrar la tasa de mortalidad por COVID en su país. Otro, esta es opinión abajo. Que hay una razón por la cual Kim Jong-un de Corea del Norte quiera que nos sepa sobre esta epidemia de COVID en Norte de Corea. Las enfermedades ayudan a los políticos a mantener poder. Eso en 2020, que el líder de... ¿Hungaria? ¿Se dice? ¿Hungaria? ¿Hungria? Tomó poder, varios poderes para combatir el virus. Pero algunos temen que tiene muchos otros motivos. El 2020 de julio, que Bolsonaro está reclamando en pro de este píldora antimalárico, como que a la vez que, supuestamente, combate el coronavirus. Compró hidroxicloroquino a él, muchas píldoras, mil millones, millones para su país. Que no funcionó para nada. Pero sí funcionó para algo. Yo cuido mi país. Yo compré píldoras para mi país. 8 de octubre de 2020. Estoy siguiendo los procesos. Que el famoso Trump. Que él estaba sobreestimado y malinterpretando la posición de la OMS en las lockdowns. ¿Confinamiento? No. ¿Sí? ¿Confinamiento? Sí. Mintiendo él. Y el competente de Trump frente a Tony Fauci. Llamando a él un desastre. Al primer científico ya estaba tratando de hablarlo, a decir la verdad. En vez de sus fronteras sobre luz, o sobre el tomar alcohol, o sobre lavar adentro con algo. Las personas, dijo Trump, las personas están hartas de escuchar a Fauci. Y esos idiotas. Todos esos, esas idiotas que son erróneas. ¿Esa es forma de una, para una presidente, líder de un país, hablar de los científicos, tratando de asesorarlo y ayudarlo en la política? Son frases de un payaso. Y eso, muy interesante para mí. Y en octubre del 2022, unos investigadores en la Universidad de Cornell, en Nueva York, analizaron 38 millones de artículos, con inteligencia artificial y todo eso, sobre la pandemia en la media de inglés hablante. En todo el mundo, las menciones de nuestro distinguido señor Trump, fue 38% de la conversación de desinformación. Siendo que el presidente fue el manejador más grande en todo el mundo de la infodemic, es decir, mentiras sobre COVID. 38% de esas menciones en las medias masivas. Pueden ver el estudio. A la vez, en Nature hicieron varias revisiones de la ciencia durante la pandemia. Entonces, esta Pearson, concluyendo en 2021, que habían demasiado proyectos de investigación duplicados en COVID. Y la línea anaranjada encima es sobre hidroclorquina. Pueden ver cuán tan rápido es el crecimiento al inicio, ¿verdad? O sea, la fase de entusiasmo. Y después, por fin, bajando el nivel. Sin embargo, habían centenares de pruebas tras tiempo. El mismo estudio en Nature, hablando de la cantidad de ensayos clínicos y el poder de estos ensayos por cantidad de personas registradas. Y 40% de los estudios registrados en un estudio, en una base de datos, dijeron que iban a ingresar apenas menos de 100 personas cada una. ¿Y cómo es que van a poder generalizar? A través de una muestra de menos de 100 personas en un estudio aleatorio de una clínica. Entonces, nosotros mismos somos los culpables. En un sentido, desinformación o demasiada información, sobre información. No sé si quiero llamarlos información. Ruido. Tal vez sería mejor hablar de la cantidad de ruido que nosotros mismos causamos por nuestros deberes de publicar. De tener muchas publicaciones rápidas. Participar en la ciencia. Blah, blah, blah. Todas las palabras sabremos. Otra vez estoy insultándoles. ¿Y a mí mismo también? Pero se pueden ver en este gráfico que la mitad de estos estudios que habían sido publicados en ese periodo tuvieron menos de 100 personas. Poca utilidad. Hay varios intentos de tratar de construir nuevas direcciones, nuevas fuentes de datos, nuevas bases de la evidencia. Este proyecto de la OMS, Evidence Policy Impact, BMJ Global Health. Hay que invertir en la capacidad nacional para construir puentes entre la ciencia, la política y la acción. Tenemos varias personas aquí en la audiencia que participaron en eso, que están participando en eso. Plus Global Public Health. Es el tiempo para un nuevo mapa de cómo apoyar la evidencia hacia la acción. Es un tema bastante jurado en las últimas décadas, pero con COVID tomó mucha más importancia. Tratando de diseminar evidencia aprobada, mejor fundamentada, más respetada. Pero además del conocimiento, o lo que llamamos evidencia, hay que considerar la importancia de redes sociales en la interpretación de esta evidencia. ¿Cuánto importante o faltante es la solidaridad social? ¿Qué pensamos sobre lo de qué sufrimos? ¿Cómo interpretamos los sufrimientos que nosotros estamos experimentando y nuestros vecinos? ¿De dónde vienen? ¿Y cuánto importante es la evidencia en un libro o en una página web si el vecino o los vecinos en ambos lados están diciendo que está atribuible a tal cosa? ¿Cuánto importante son contextos económicos y políticos? ¿Cuánto importante es la enfermedad si uno se sienta que la sociedad misma está entrando en caos? ¿Cuánto importante es la mala información o la desinformación? Para mí esa es la cosa más sorprendente y más asustante, demuestra mi propia falta de poder predecir el futuro. Porque para mí siempre en la salud pública estoy pensando y me formaron para pensar que esas vacunas son diamantes, son estrellas, son baratas, son fáciles y previenen tanta enfermedad. La vacuna es un don al mundo, es el logro infinito de la salud pública. Y en 10 años, no, 5 años, hemos llegado a una etapa dentro de la cual la vacuna tal cual es sospechosa. Desde don al mundo hasta traición al pueblo en 5 años. ¿Cómo pasó y cómo enfrentar este desafío? Que los dones nuestros ahora son sospechosos, criticadas. Y otra vez la competencia entre distintos grupos de interés. Es decir, que la ciencia no juega solo en este campo. Que hay muchos otros grupos competiendo entre sí, tienen más poder, más acceso a los medios y cualquier anuncio de evidencia va a ser contradecido por otras fuerzas, por otros grupos. Los científicos deben predecir ahora que cualquier anuncio que tendría su impacto político va a ser contradecido por otros grupos de interés. Es otra forma de pensar en escribir, es otra forma de pensar en audiencias, es otra forma de pensar en retórica, otra forma de pensar en cómo formar estudiantes. Porque ahí ya hemos entrado en otro mundo, un mundo que lastimo, pero a veces hay que reconocer su importancia. Entonces, y eso fue, bueno, los escribí para estudiantes, pero es para todos nosotros, creo. Además de producir investigación, hay que considerar la colaboración con otros grupos de interés. Desde el inicio del proyecto. Hay que pensar en cómo cooperar o asociarse con el público. Y con qué medios, y con qué técnicas, y con qué equipo, con quiénes, con dibujadores, con cineastas, con cantadores, con bailadores. ¿Cómo es que uno podrá llegar a una audiencia deseada? Hay que pensar en adaptar la estrategia de transferencia de conocimientos a la audiencia, a las decisiones, al medio ambiente dentro del cual uno está pensando trabajar. Y de estos parles, otra idea, que los políticos valoran las ideas por encima de los datos. Y los relatos, los cuentos, aunque dicen que quieren evidencia y que la evidencia es epidemiológica, quieren estadísticas, bueno, es la verdad. Pero cuando hablan entre sí, no son las estadísticas a las cuales están citando. Son el vecino, el padre, el hijo, etcétera, etcétera. El caso famoso de uno a la cual X pasó. Entonces, otra vez, para terminar, mensajes claves. Hay que pensar en epidemias locales en vez de pandemias, o a la vez de pandemias, para poder entender lo que está pasando en todas estas instancias específicas. El número reproductivo es parcialmente social, la ciencia social, tal cual, de acuerdo con todas esas influencias que entiendan por estos años que hemos pasado. Los etnógrafos pueden estudiar el proceso de investigación epidemiológica. La difusión siempre es difícil. Y difusión no es solo hablar de publicar. No es solamente hablar de publicación. Estamos hablando de diseminación, además de publicación. Y para transmitir el conocimiento de epidemias, hay que considerar redes sociales y solidaridad, contextos económicos y políticos, desinformación, competencia entre distintos grupos de interés. Y así. Así es todo. Muchas gracias. Hay que decir que estas fotos vienen de un libro de Oaxacan Folk Art, publicado por el Mexican Museum del Smithsonian en Washington. Estas son esculturas en cerámica. Todos. Pero también estuve metiendo muchas imágenes que construí a través de DALI, para jugar con DALI. Todos conocen del DALI, una de esas inteligencias artificiales que hay por ahora, donde se puede nada más meter una frase. Y el programa construye respuestas. La de la izquierda, o sea, la derecha abajo, eso fue construido por una inteligencia artificial. En un segundo, pedí imagen de encuestador peligroso. Apenas esas palabras. Eso tiene. Y había otro. Ah, estas también. Ambos. Ambos. La pedí en la forma gráfica, la primera, de dibujo. Algo como encuesta peligrosa, o algo como eso. Y también investigación indesintentivo, o algo como eso. O sea, pagué 10 dólares para 400 imágenes. Hay que aprender cómo utilizar eso. Ok, voy. Perdóname. Hay tiempo para… No sé. Gracias. Gracias. Pero dos años desde que se sabía de que las vacunas provocaban miocarditis, pericarditis, que las personas que tenían algún, por ejemplo, riesgo de trombosis, le podían generar problemas, recién dos años después de que se sabía eso en las ciencias, el gobierno lo reconoció y lo publicó en el diario oficial. Pero entonces las personas no tomaron la decisión correcta o informada. Entonces, eso quería decir. Para mí parte del problema es que el éxito de los científicos es el haber convencido a la población que ellos tienen la verdad. Y por haber tanto sobre enfatizado que ellos son dueños de la verdad, están ya a propósito de vez sin saber que están haciéndolo, convencido a la población que la ciencia no cambie y que cualquier estudio es interpretable para siempre. Y si llega otro estudio con mejores evidencias o distintas evidencias, que eso no puede ser confirmado, que la ciencia tal cual no sirve. Porque cómo es que podemos creer si están publicando tantas cosas distintas en oposición. Entonces, hemos fallado en nuestras propias formas de educar a la gente para poder entender que es un proceso, que hay contrastes, que hay contradicciones, y que hay que pensar cuántos estudios se habían dicho eso versus otro, cuántas importantes son estas cosas y cómo tratar de ver el señal dentro de tanto ruido que tienen. Entonces, la educación para los periodistas es importantísima, porque muy mal son muchos de los reportes sobre la sobreficiencia, pero también el préstamo de atención de los científicos hacia la presentación o preparación de lanzamientos a la prensa, cosas como eso. Eso es importantísimo. Y tener las oficinas de la universidad involucradas en la diseminación de estas interpretaciones apropiadas, basadas por los científicos, antes de lanzarlo al público, tener reuniones junto con los medios masivos, tener sus propios escritores de blog o en TikTok o sea lo que sea la tecnología para poder distribuir estos mensajes, tener canales alternativos de diseminación desde la universidad hacia el público y al revés. Entonces, estoy en un sentido repetido, pero también ampliando, porque parte del problema epidemiológico es decir, ok, y desde el punto de vista político, ¿cuánto importante es un daño comparado con el beneficio que va a tener y tratar de transmitir esta evidencia a un público? Es difícil, pero hay que hacerlo, porque si no lo hagan, no prestan atención a nada. Y hemos llegado a un fin donde estas sospechas hacia uso de mascarillas, hacia vacunación, no solamente para COVID, pero sarampión, polio, o sea, cosas ya aceptadas desde hace 60 años, están bajo sospecha y las tasas están disminuyendo, y ustedes saben eso mejor que yo, que es un fracaso. La salud pública está fallando a nuestras sociedades en esas temporadas. Apenas cambiaron dos o tres años. ¿Otras expresiones? Oh, mujer, mujer. Perdóname. Buenos días, profesor. Buenas tardes, ya. Bueno, yo agradezco enormemente el enfoque que se le da al tema de la particularidad de la pandemia en los niveles locales, porque en realidad uno, el epidemiólogo, el salubrista, piensa en conjunto, piensa en la totalidad de la población, suponiendo que la población es toda muy homogénea, y que incluso el territorio también es homogéneo. Y a nosotros nos pasó, acá en la región justamente, que las autoridades, tanto sanitarias como las autoridades políticas, no podían comprender que hay territorios acá que no tienen que ver con distribuciones geográficas administrativas. Y que, por lo tanto, el establecer, por ejemplo, una militarización de una zona, pues ponerle un límite para que la gente no transite de ese lugar a otro, no tenía ningún sentido para la población. Es decir, totalmente de acuerdo en que la gente, que la pandemia es, hay que verla localmente, hay que mirarla desde el punto de vista de la cultura, de las personas, qué es lo que es. A la gente no le interesaba la evidencia científica. No es ese el discurso con el que se manejan las decisiones en lo cotidiano. Entonces, en ese sentido, yo agradezco mucho que usted también tenga el mismo pensamiento, obviamente, como antropólogo, ¿no es cierto? Y por otro lado, nos ilumine en esto como epidemiólogos también. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su exposición, profesor. Solamente recordarle que la Tierra es plana. Como todos sabemos. Quería preguntarle este efecto, que creo que en psicología se habla del efecto Dunning-Kruger. Esto de que otras personas están, que no son conocedoras del tema, pero con poca información creen que manejan un tema. ¿Cómo podemos nosotros, no sé si la palabra es combatir o contrarrestar ese efecto? Es difícil. Porque yo creo que todos como epidemiólogos o actores en salud, lo hemos vivido tratando de convencer incluso a estas familiares con respecto a toda esta mala información que circula en redes, etcétera. Tengo un tema que estoy hablando de la filosofía de la filosofía de la filosofía. Es su postura, pero si enfatizamos que nosotros tenemos la información correcta Y los demás tienen la información incorrecta. Ya hay una brecha. Y la pregunta es cómo superar esa brecha. Pero desde el inicio la pregunta en un sentido está más puesta. Porque no es que tenemos lo correcto y ellos tienen todo lo malo. Es que tenemos distintas interpretaciones útiles para distintos fines. Y para entender el fin de lo mal hay que prestar atención a entender qué están pensando. Y para entender lo mal de lo correcto también hay que pensar más en cómo es que la gente está interpretando lo que nosotros queremos decir. Y si hay valores como el del mercurio hablando de el deber tener libertad, el uso de la mascarilla no puede ser basado solamente en su utilidad epidemiológica de acuerdo con la cantidad de casos evitados. Hay que irse hacia otras formas de tratar de convencer, de hablar de conceptos, otras teorías, quiénes somos como sociedad, a quiénes estamos protectando, cómo es que nuestras abuelas podrían ser, etcétera, etcétera. Y no tanto de las cifras estadísticas de cantidad de vidas protegidas. Es revertir a otro idioma de vez en cuando. No quedar dentro de ese idioma, pero poder irse hacia ese otro idioma o lenguaje. Yo me gustaría que comentes sobre, estoy de acuerdo en los científicos ser humildes, pero una forma de ser humildes también reconocer la incertidumbre en la ciencia. En el hecho de que el estudio, por más bien hecho que tiene, está siendo un estimado del R0, está siendo un estimado de la infecciosidad, la transmisibilidad, etcétera. Y que todos estos son estimaciones con incertidumbre y que los estudios van cambiando a la medida que vamos aprendiendo más y más. Entonces, yo creo que el público no entiende esa incertidumbre, no se la comunicamos y peor, los políticos lo hacen de tal forma que es para provecho político. No es necesariamente para informar y que la gente pueda integrar esa incertidumbre. Entonces, esa comunicación de la incertidumbre en la ciencia es algo que es muy difícil, pero no sé si usted tiene algún comentario de cómo hacerlo, que la gente aprenda o entienda. Para nada. Bueno, puedo hacer comentarios, pero con resoluciones no muchas. Porque estuve diciendo antes, es en parte la culpabilidad de los mismos científicos haber enfocado tanto en su poder y su intocabilidad dentro de la sociedad. Nosotros somos los científicos, no nos metemos en la política, por eso deben de confiar en nosotros. Entonces, esa justificación ya se había pasado. No podemos irnos a esa justificación para la ciencia porque sabemos ya que vamos a ser atacados por cualquier cosa que nos decimos. Entonces, ¿cómo prevenir que sus palabras no van a ser malinterpretadas? No sé, porque es imposible prevenir que van a ser tomadas desde otra óptica. Pero por lo menos hay que pensar cuáles van a ser los ataques que mis resultados van a recibir. ¿Cuáles son las políticas pensables detrás de los cambios que yo estoy sugiriendo? Los posibles fuentes de desinformación. Entonces, otra vez, un acercamiento más cercano al público y a sus formas de reconocer, interpretar y agarrar información. Pero estoy hablando del mundo científico, que hay que hacer eso dentro del mundo científico, porque quedar afuera no sirve ahora. No sirvió antes tampoco, pero tal vez había más fácil fingir que eso sirvía antes. Ahora no se puede fingir que sirve. No sé si... No, yo levanté primero la mano. Estabas con la musiquita y el teléfono. No, estaba pensando, perdón, es un tema. Yo creo que tendríamos que haber dado el taller juntos, James, porque no sé si hay algún alumno de mi taller, pero hemos tocado todos estos temas. Entonces, una de las cosas que se habla es de las dos comunidades. Básicamente, la comunidad científica y la comunidad de tomadores de decisión. Que es muy difícil juntarlas. Ambos tienen sus tiempos y ambos tienen sus prioridades. Siempre se va a correr o a expulsar a un decisor por una mala decisión y de manera rápida. A un científico difícilmente se lo expulse por una investigación mal hecha. Pero hay algunos puntos interesantes que de lo que se habla hoy son de ecosistemas de evidencia. Que significa trabajar con todos. Financiadores, industria, con todos. Poner todas las cartas sobre la mesa. Tener en cuenta que los peores comunicadores somos quienes hacemos investigación. Entonces, eso hay que reconocer y hay que reconocer precisamente la incertidumbre que en pandemia no se comunicó de esa forma. O sea, lo primero que se tendría que haber dicho era, primero tenemos poca investigación y la que hay nos está orientando en este sentido. Cuando aparecieron las vacunas, había que comunicar o haber comunicado que por primera vez en la historia de la humanidad existían vacunas en menos de un año. Quince años demoraron en implementar una vacuna para la hepatitis B desde que salió hasta que se pudo implementar. Entonces, la construcción de políticas informadas por evidencia tiene todos esos espectros que hay que tener en cuenta y fundamentalmente el contexto. El contexto es importantísimo a la hora de usar la ciencia en las decisiones. Investigaciones cualitativas súper importantes ponerlas en los procesos. Y la idea principal en esto es la coproducción de conocimiento. No la ciencia directa o que el científico va a ir a los medios a comunicar. Ese es el error más grande que puede haber. Eso nada más y que hay un tema de gobernanza en una pandemia, eso es indiscutible. Creo que tiene que haber vocería única, comunicadores capacitados que sean capaces de interpretar la ciencia y que creo que ese es el camino que habría que seguir de alguna manera. La última pregunta. ¿Quieres contestar? Estuve en la semana anterior en Santiago reconociendo la importancia de las relaciones entre científicos y decisores. Porque estas dos personas allí sentadas obviamente tuvieron buenas relaciones desde hace mucho tiempo con varios decisores. Y les invitamos o invitaron a las científicas a estar ahí en la estancia de salud pública para compartir sus resultados. Y no eran personas desconocidas llegando por primera vez. Había relaciones, había sonrisas, abrazos, había humildad en ambos lados. ¿Qué tiene para mí? ¿Qué me pueden ofrecer? Bueno, tal vez eso puede servir. Estas fueron frases dichas. Y para mí era un ejemplo, y estudié esto desde hace muchos años, un ejemplo muy, muy interesante de un éxito intercambio entre científicos y decisores. Pero he estado basado en relaciones extensivas desde hace mucho tiempo. Y en un sentido, fueron ambigables. Último. Sí, gracias. Me sumo a lo anterior y felicitaciones. Dos puntos quería recalcar. Una cosa es que creo que hay un problema de equilibrio. Está el famoso cuento, ¿no es cierto? En inglés suena mejor, pero el aviso en el diario que querían un economista que solo tuviera una mano, porque estaban tan cansados que se iba por una parte y por la otra parte, ¿no es cierto? Entonces querían un economista con una sola mano para que no tuviera otra parte. Porque efectivamente hay una contradicción. Tenemos el caso chino, ¿no es cierto? En que, si quieres que es pararla, o sea, vimos lo que pasó en China. Pararon el lockdown y tenemos con 60 millones de casas, no es una cifra astronómica. Entonces, ese es un problema. El otro, quería agregar un segundo. El asunto con el manejo que hay hoy día con los medios sociales y todo lo demás. Bueno, en mi caso tenemos suficientes guantes para un par de quirófanos, porque al principio había que tener cuidado de no tocar a nadie que tuviera COVID, pero resulta que al final no tenía ninguna importancia. Entonces, hay un tema de la velocidad con que sale la información y la capacidad que hay de que de verdad sea información verdadera y que después se explica que no es. Y el problema creo que lo mencionaste, que lo más importante es que después que me equivoqué con el guante, ahora no me creen cuando quiero que pongas la mascarilla. Entonces, por eso que el proceso es bastante más complejo en términos de cómo arreglo ahora que mi evidencia es que sí la mascarilla y no el guante, porque ya metí la pata con el guante. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Y en el entendido que el señor que está escuchando la televisión, francamente no le interesa muchísimo la curva ni ni otra cosa. ¿Qué hago? Si alguien dice que haga no sirve, la próxima vez no me van a hacer caso. Gracias. Bueno, agradecemos la presentación del doctor James. Y para finalizar, queremos invitar al doctor Gerardo Espinosa, director del Departamento de Salud Pública, Ciges, que nos dará unas palabras. Muy, muy brevemente. Solamente se me llena la boca de gracias. Muchas gracias por estar aquí y por ser parte de esta escuela. Esta escuela es un punto de encuentro para toda la comunidad de salud pública al sur de Chile. No es por ser orgulloso, pero creo que es el punto de encuentro más importante de la comunidad de salud pública al sur de Chile. Y qué maravilloso poder coincidir en tiempo y espacio con esta hermosa comunidad de personas. Porque finalmente aquí las personas que hemos estado en la organización, pero por supuesto, cómo no agradecer al equipo de decanato que nos ha apoyado económicamente, pero también a los profesores. Es que esto es maravilloso. Aquí hay un virtuosismo de generosidad de nuestros profesores que vienen de tan lejos y gratuitamente. Yo creo que eso es maravilloso. Y por favor, les pido un aplauso para todos ellos. Este reconocimiento sencillo y humilde que podemos hacer. Gracias para todo lo que ustedes hacen posible esta escuela. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Gerardo Espinoza. Señoras y señores, agradecemos su asistencia y esperamos contar con su participación durante esta semana en la realización de los cursos. Los invitamos a una fotografía en el anfiteatro. Que tengan una muy buena tarde.